Amigos de La Tijera Lucha Libre, el hijo del Pantera, Pantera Junior, pues demostrando la jerarquía, demostrando la herencia, hoy rivales diferentes, bastante complicados, pero mostrando ustedes lo que saben hacer. Sí, este, bueno, ya lo dijiste tú, unos rivales bastante complicados, más el chavo este americano, junto con Garra, y la verdad es que muy bien, muy contentos por este triunfo, y esperemos que vengan nuevos retos para la dinastía del Internacional Pantera, estamos buscando el campeonato de tercias del IWRG, del IWRG del Estado de México, y de todos los campeonatos. Y sobre todo, seguirse coordinando, ya hay demasiada conjunción, ustedes como hermanos, pero arriba del cuadrilatro a veces las cosas se tornan diferentes, y mostrar esto, mostrar la conjunción, la hermandad que hay. Claro que sí, mira, pues imagínate toda la vida viviendo juntos, entrenando juntos con mi padre, con mi hermano, imagínate no estar coordinados, somos la mejor pareja de coordinación de todo, así que estamos preparados para cualquier luchador, para cualquier extranjero, para lo que sea, vamos por esos campeonatos, actualmente somos los campeones de parejas de Welcome to Mi Barrio, así que venimos por más. Lo están diciendo, y qué mejor que de la mano de su señor padre, no buscar estos campeonatos de tercera. Claro que sí, mira, no somos ningunos improvisados, ningunos novatos, cada uno de nosotros hemos tenido nuestra carrera, y lo estamos demostrando hoy, así que esperen más de la dinastía del internacional Pantera. Sobre todo mostrarse como siempre, ante un público tan exigente como el de la arena nauca. Claro que sí, mira, aquí nació el Pantera, y bueno, aquí creció mi hermano, y bueno, ahora me toca a mí tomar esta responsabilidad, así que creo que la estoy llevando poco a poco, y bueno, esperen a que el Pantera Junior vaya a las grandes estrellas. Como siempre, muchísimas gracias a los dos.